A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y dan vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer Me caí, mamá, ayuda, por favor Me duelo en mi rodilla, dame un beso Mi lindo bebé, ven aquí, muéstrame tu rodilla Voy a darte un beso, el dolor va a desaparecer Ve a jugar otra vez A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y dan vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer Me caí, mamá, ayuda, por favor Me duelo en mi mano, dame un beso Mi lindo bebé, ven aquí, muéstrame tu mano, la voy a besar El dolor va a desaparecer Ve a jugar otra vez A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y dan vueltas, pero a veces juegan tanto que pueden caer Me lastimé Me lastimé cuando jugaba, por favor Ayúdame a calmar el dolor Mi dulce querido, ven aquí, por favor Te pondré un parche, no llores El dolor va a desaparecer Puedes volver a jugar A todas las niñas les gusta jugar, lo hacen sin parar Saltan y dan vueltas, pero si ellos Llegan cuidado, ellos no van a caer